Buenas tardes, soy el Teniente Coronel Jorge Alexander Moreno Borrero de la Fuerza Aérea Colombiana. Muy buenas tardes, soy el Sargento Primero Cofete Vázquez Héctor Jaime, comandante del Grupo de Auxiliares de la Policía Metropolitana Santiago de Cali. Y queremos hacer una invitación para que el día domingo 27 de agosto nos acompañen al encuentro marcial de bandas previo al partido clásico. América vs. Cali, queremos que presencien y que disfruten del toque marcial de las bandas de paz, de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, de nuestra Fuerza Aérea y del Colegio Militar. Esperamos su oportuna asistencia desde las 4 y 30 de la tarde estarán abiertas las puertas del estadio para que vean nuestra participación y que gane el mejor.